Naoya, esta todavía está viva Echeme una mano No tenemos tiempo que perder aquí, Naoya Es muy tarde para ella, pero no para nosotros Naoya, los monstruos están a la vuelta de la esquina No lo voy a conseguir Voy de aquí No te rindas Me vendría bien una ayuda, Naoya El tirón, o sea, sin pensar Vale, pilla tú por ese lado Esto no es bueno, están llegando Oh, buenos días También hay demonios aquí Erico, atrás Vale, ya estamos aquí de vuelta Me había parecido que estarán llamando, pero no Vale, no te preocupes Puede que no lo parezca, pero soy una Esgrimista muy capaz O espada china o algo así Erico, no es un enemigo ordinario Esta chica está loca Bomba Esta tenía Espérate, no lo quiero ver Ah, ni qué Exactamente, ni qué De hecho, si no recuerdo mal Incluso hacía referencia a ella Ahora Ojo Volvemos a tener tres puntos Es muy Nada, pero vamos a subirnos ya a esto Uno de agilidad Uno de fuerza Y uno de Beat Sí, me sirve Claro, esta tiene muchísima destreza Y bastante suerte también, eh Ojito Y creo que lo naranja Ahora no recuerdo bien Pero me parece que lo naranja es Que se lo da a su persona Creo, eh Eh Sara, ni qué La diosa griega de la victoria Efectivamente, ahí está la referencia Soy yo Y yo soy ella Erico Está bien Ni qué El La representación arqueotípica De los ángeles cristianos Soy yo Y yo soy ella Esto no es bueno Está completamente Y yo soy yo Erico Vuelve en ti Lo siento Estoy bien Soy un Una Un Bringer, tío ¿Cómo Digo eso? Portadora Traidora Traidora Eh Angélica de De la victoria De ahora en adelante Tenéis mi protección Idiota También podemos hacerlo ¿En serio? Entonces No soy la única Que Ha sido elegida Erico También ha soñado Con la mariposa ¿No? ¿Cómo lo sabes? La he visto Bastante A menudo En mis sueños Desde que Desde que jugamos Desde que jugué A ese juego De personas Justo lo que pensaba Ese sueño Debió ser la causa Del fenómeno Dejando eso De lado Porque ha venido Aquí También La situación Fuera Es Es como aquí O es como esto Si Hay demonios Por todas partes Y es imposible Dejar la ciudad O abandonar La ciudad He buscado Por todos lados Pero parece Que el instituto Es el único sitio Seguro ¿El instituto Es seguro? Vamos Volvamos allí Entonces Una olla Oh Casi lo olvido Tenemos que ir Antes al Santuario Tenemos que ir Primero al santuario La madre La madre De Maki Está herida Colapsó allí ¿Qué? Tío ¿Por qué No dijiste Lo primero? Sí Portador Vale Bringer portador Me sirve Estaba ya Con la Con la duda Esa Al santuario Primero ¿Dónde está Al santuario? Mira que hay gente Ojo Mira Pixie Perfecto Perfectísimo Contact Dale ahí ¿Qué le decimos? Persuade Se enfada Se lo doy Se lo doy Horrificing Soothe Invite No Pero a Pixie Me da más Que es con el prota Cantar Cantar Happy Invite No Se asusta Cantar Coño ¿Por qué ahora te asusta? Down Se asustó del 2 Mira Me da 200 yenes Bueno Hemos ganado 100 yenes Entonces Ah Pobrecía Vale Ah coño Mira Es rey No me acordaba Que había Que venir aquí Vale A partir de aquí Es territorio De Sebek No Si no escuchas Quizás Te disparemos Ese idiota Va Va a conseguir Que lo maten Lo siento Este tío No Que no están En sus cabales ¿Sabes? Vamos ¿Cómo decía esto? Se porro O algo así Hora de irse Otra vez tú Y se pira Que se transició Ante mano Incluso tú Le Le echas Una mano A los demás Interesante No No lo habría pensado Idiota Incluso Tipos como Como él Tienen madres Eh Supondríamos Como utiliza Si le dispararon Bueno Si lo acripillaron Si lo mataron A tira Vale Ojo 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 A ver si esto No lo llamamos Foolish Foolish Joyful A ver si le gusta Que cantemos Happy Ahí lo tenemos Que ho Tengo Pero se ponen contentos Tío Yo quiero que se vengan Conmigo La puta madre Que no sé Que se haya sido mal En serio Les hago muy poco daño Tuki Esta me daba No me acuerdo que Coja Tío O sea también es de luz Mierda No Coja no Coja no es luz Es oscuridad ¿No? Ama es luz Espérate Ahora estoy yo dudando Eh No puedo ver aquí Una descripción de esto Ah Light Expel Amigo Vale 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 Lo que no sé Si en este juego Ahora mismo No me acuerdo Si había oscuridad Es que el primer juego En el que me viene En el que me viene a la cabeza Que haya Eija Es Persona 5 Vale Son durillos eh Si no lo hubiese Si no lo hubiese dejado así Tontitos Estaríamos sufriendo Creo yo Bueno también es que no usa ninguna Skill Mierda Vamos a meterle un jama Más que nada porque no tenemos fuego Y este Este es que no puede hacer nada ahora Dale Vale Vale No me pegan mucho Simplemente aguantas bastante Pero No pegan aquí No me agredir Quizás ahora con el hechizo Le metan una barbaridad de daño Vamos a verlo Vale Seguir de daño Vale Santuario ¿Dónde coño está el santuario tío? Ah Amigo Aquí Aquí estamos La madre de Maki Debería estar aquí Vaya Que Que mariposa más exquisita O bonita A ver si no Soy yo O hay algo extraño En esta mariposa ¿Qué le pasa a esa cosa? Pilemon Cuidado Nos encontramos de nuevo Amigos Los eventos Los eventos se han movido En una dirección Inesperada Vale De ahora en adelante Se os presentará Varios caminos Y la decisión La decisión De Que camino seguir Será vuestra Y recordad Que Que cualquier No Espero que me salta Algo Bueno Que recordéis Que la decisión Es vuestra Y no de Y no de Nadie más La verdad Es más La realidad Supera La ficción Evidentemente Estar presente En un evento Que solo ocurre Una vez en la vida Magnífico Se estruco Sonomura La madre de Maki Trabaja en Sebeik Como ingeniera especialista ¿Os habéis olvidado De la madre de Maki? Señora ¿Está usted bien? Esto es una herida de balas ¿Quién te ha hecho esto? Kandori Ojo Cuidado ¿Kandori? El presidente Se ve Las alteraciones En esta ciudad Kandori Está detrás de ella Estaba involucrada En el desarrollo De cierto aparato Un aparato Y dice Que Esa máquina Está causando Estos cambios Es el Deva System Está hecho Para afectar Hecho No Está Diseñado Para afectar La realidad Pero No No pensé que podría Hacer esto Kandori Dijo Que No le importa Lo que le pase A esta ciudad Tengo que Darme prisa Y decírselo A la policía Por cariño La policía La La estación De policía Está Ya está Infectada De demonios Vengo de allí Dios Pero Kandori Tiene que Pero hay que parar A Kandori Como Como es capaz Este señor A través De la fábrica Abandonada Tiene Un Como se dice Bueno Una especie De entrada Secreta Utilizar Esta Tarjeta De seguridad Hostia No me jodas Que la pana No me acordaba De esto Ah vale No Solo se ha desmayado Tenemos que Que Tenemos que Darnos prisa Y volver a la escuela Al instituto Tú te encargas De esto Una olla Tengo 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 cosas De la que encargarme Se pira Ese Esperamos A Vale Vale El Va con El No No serás capaz De llegar A donde Kandori Sin Esta tarjeta Gracias Vamos Volvamos a la escuela Nosotros Los Hombres Nunca se preocupan Por lo que sienten Los que dejan Atrás Esos dos Tienen un temperamento Similar Un temperamento Temerario Estoy segura Que Estoy segura De que Acabarán Dándose por vencido Y Volverán Volverán De Volverán Cuando Vean el lugar Coño La verdad Que tengo Bastante sueño Ah En oscura Verdad Ahí están Ese es el Instituto Pixi Vamos Por favor Por favor Pixi Vale Cantamos Feliz Keep singing Ah Se asusta Si No Se asusta Más Tío Top Se asusta Porque Que le hago caso La madre Que la trajo Tío Y estos Tío Se enfada Invite Se enfada Más En la Puta Madre Se enfada Del todo Tío Y a ver El El Portal Geist Geist A ver Si le Riño No Se enfada Dale Happy No Mierda Ojo Happy Otra vez Invite 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 Si Ojo 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 Vale, perfecto Bueno, perfecto no Perfecto sería que se me hubiese unido Alguno de ellos, ya no digo Pixie Contacto Jack Frost, está al nivel 8 ¿A qué nivel estoy yo, por cierto? Va Contacto Se enfada Sus Happy, perfecto Sus, perfecto Oh, mamá Invite Nooo It's not alive Sus Vale, está happy del todo Vale, me da una life stone Y Se piran, se piran Joder, tío, este juego es una mentira Este juego es una mentira, os lo digo ya Eh, nada, es broma, me gusta mucho, pero Bullish Snappish Es que creo que estoy haciendo algo más, tío No es normal que esté tardando tanto En pillar a un bicho, eh Vamos a hacerle un Suf Se enfada Invite Ojo Vale Ojo Don't worry Mierda Invite optimiste spellcard Spell card Fuse me with the Hotties, dice O sea, dice que lo fusione con las personas que estén buenas, ¿no? Sí, por ejemplo, Pixie cuando lo recluta se dice que no la fusione con un weirdo Es decir, con algún bicho raro Por fin tenemos un bicho, tío Vale, ahora la pregunta es cómo coño se ponían, cómo se equipaban Pero tenerlo, lo tenemos, eh, mirad Carta, Night, Night, Cobalt Quizá era en la Velvet Room Voy ahí al... Eh, no, ya, bueno, no sé, mierda, tenemos que volver al instituto, pero ya Joder, leo ¿Cuánto llevamos? 34, joder, yo ya entre varios vídeos que he grabado Llevo bastantes horas de este juego, eh Pero... Pero yo que sé, tenía ganas de jugarlo Pero no me voy a ir tranquilo sin Pixie, tío, porque... Necesito curar Se ve que a este se le da mejor, así que vamos a darle un sync Ah, mierda Vale Eh... South Vale Ojo, Iger Invite Mierda Persuade Mierda, se enfadó del todo Joder, normalmente Pixie es súper fácil de llevártela, tío Pero bueno No... No, espera, 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 vamos a hacer una cosa Eh... Fight Skill Ahí Esta sí que ataque Y tú, pues... Va a atacar también mismo Vale Vale No... Eso es trampa, tío Eso es lo que quiero yo, por eso quiero a Pixie Ah, coño, que no hace daño, soy imbécil Que mete ceguera Claro, ya decía yo, un ataque tan... Con tan... Sí Vale, soy imbécil Si él simplemente estaba viendo el área y estaba diciendo Wow, que... Que roto este ataque Pero no, no es un ataque Es simplemente que causa ceguera Coja... A Pixie No sé si le hace efecto a lo que lo pienso, pero bueno Bloquea viento Vale, sí Coño, que coja no es luz Que luz es... Es ama, tío Es que estaba pensando que quizá Pixie... Vale, sólo... Repele el 50% de daño de viento Pero con luz no tiene... Ni... No tiene nada que ver No, mierda, tira otro coja Por favor, mierda Bueno, tampoco pasa nada Vamos al instituto Tenemos una mujer herida con nosotros ¿Nos abréis la puerta? No hasta que digáis la contraseña Ah, sí Las rosas son rojas Los zombies son azules No quiero cerebro Así que... Sabes que... Soy sincera O que soy verdadera ¿Nos dejarás pasar? Vale, adelante Hey, Naoya ¿Estás a salvo? Estoy tan... Me alegro tanto ¿Qué le ha pasado? Te lo contaremos después Eh... Tenemos que llevarla rápida a la enfermería Eh... Cierto... No, ya... Ven... Ven... Ven conmigo a la enfermería Yuki no erico Quiero que... Que vayáis al... ¿Cómo se llama, tío? Al... Al pasillo del gimnasio Ahora no me acuerdo Yuka y Yuko Eh... Están... Arreglando el... El agujero del muro Ayudarlos De acuerdo Tenemos que mantener a los... A los demonios Eh... Tenemos que... Evitar que los demonios entren Vamos, erico Eh... Sí, vamos Vale Entonces... Deberíamos irnos O sea, deberíamos ir tirando Y eso es lo que pasó Así que eso es lo que trama se ve No puedo creerlo Eh... Naoya Siento preguntar, pero... Puedes... Ir al agujero Y preguntar a Yukino Y los demás Y... Ah, vale Y pedirle a Yukino y a los demás Que no lo... Que no lo llenen O sea, que no lo arreglen Masao y Kei Puede... Puede... Puede que tengan... Que venir... Que volver por ahí Ah, vale, que me cura Perfecto El agujerinho estaba... Si no recuerdo mal... No Era una especie de... Ah, creo que era eso Vale Vale, entonces ya merecemos la pena ir por aquí Menos mal que la velocidad de correr aquí en este juego es la hostia, eh Eh, Naoya Eli... Eli ha ido fuera de nuevo O ha vuelto a salir He intentado pararla Pero, por supuesto, no me ha escuchado Mmm... Yukino ha ido... A entrar en la... En el instituto Dijo que iba a buscar algo para... Para tapar el agujero Si tapamos ese... Eh... Si tapamos eso... Si lo tapamos... De verdad nos va... Eh... Nos va a mantener seguros No... No vamos a... A taparlo A bloquearlo Eh... Eso es... Está bien Yo que sé... ¿También te vas, Naoya? Mmm... Si, no... Ah, amigo... Este momento, tío... Es que es brutal... Aquí está... Pero... Fijaos lo que pasaba Eh... ¿Qué traes...? ¿Qué... ¿Qué traes entre manos? Oh... ¿Maki? Mmm... Es... ¿Eres tú, Maki? Vamos... Eh... Por supuesto que lo... Que lo soy... Todo... Todo el mundo conoce a la... A la buena de Maki... ¿Pasa algo, Yuka? Mmm... Hay... Como que hay algo... Muy raro en ella, ¿no? ¿No, Naoya? No puede ser que Maki... No puede ser que Maki... Este tan animado... ¿Yuka? Eh... ¿Cuándo... ¿Cuándo ha aparecido ese agujero? Oh, ya lo pillo... Lo has hecho tú, ¿no? Una Oya... ¿Lo veis? Mmm... No es para nada ella... Quiero decir... Mmm... ¿No estaba en el hospital? Yuka... Voy a... Mierda, que era Tidof, tío... Y... Bueno... Que... Que no siga diciendo esas cosas, ¿vale? ¿Quieres que...? ¿Quieres que me hospitalicen? Mmm... Creo que... Es la Maki real... ¿Cómo podéis saberlo? Creo que... Ella es como... Un demonio o algo... Un demonio o algo... Poder, me sale a decir demonio, tío... No sé por qué... Eh... lo siento... Pero... Tiene... El... El compact... No... No... Vamos, Yuka... Deja de... De... De intentar... Hacerle un truquito, ¿no? Aunque hay algo diferente en ti... Hoy... Yuko... No, oye... Que... ¿Por qué estamos aquí? Vamos... No... No... No digas... No digas pobadas al Nanjo... ¿Qué pasa? Eh... No... Eso no tiene sentido... Estoy... Estoy muy calmado... Pero... Tienes que saber que... Los demonios han capturado al idiota de Masao... En la... En la comisaría... Mencionó algo de... Conseguir armas... Así que... Fui con él... Y entonces... Normalmente... Lo habría dejado allí... Pero desafortunadamente... Tiene la... Tarjeta de seguridad... Necesitaré... Vuestra ayuda para rescatarlo... Los demonios tienen a Masao... Tenemos que salvarlo, ¿no? Oye... Vale... Eh... Conseguimos algunas armas... Eh... Así que aquí tenéis... Eh... Se ve que... No... Parece que puede ser bastante agotador... Invocar a una persona... O la... Invocar a la persona de uno... Masao se... Masao se... Eh... Joder... Ya llevo aquí un ratito leyendo... Y me estoy... Me estoy destrozando de la garanta... Eh... Masao se hago todo después de... De usarla repetidamente... Y así es como lo capturaron... O no... ¡Bwee! Persona no lo pillo... Ah, vale... Eh... Tenemos que... Darnos prisa... De todas formas... Vale, pues al lío... Tenemos que darnos prisa... Pero, ¿cómo? ¿Qué es una comisaría? No es momento para bromas No está de broma Es un servicio público que mantiene el orden de la sociedad En este caso, se refiere específicamente al cuartel general de esos servicios O a las sedes de esos servicios Creo que más o menos lo recuerdo ahora ¿Qué pasa con el gimnasio ahí? ¿Cuándo lo han reconstruido? Mientras estaba hospitalizada Vale Nunca he estado en el hospital Ojo Tú eres el que está de bromas, no yo No, oye ¿Crees que puede estar sufriendo amnesia? En su estado solo va a ser un estorbo Un lastre ¿Qué estás diciendo? Démonos prisa, masado está en problemas Puede estar, hostia, cuidado Puede estar en problemas, mejor dicho La verdad que sí que me ha dado el sueño Y no estoy tan fino como antes Porque son ya las 3 menos 20 Cuidado Jejeje Vosotros sois los que estáis en problemas Os devoraré enteros Parece que nos ha pillado uno Cuidado Creo que aquí sí, despertaba también su persona No caeré tan fácilmente Maki, no hagas nada estúpido Casi no lo he sentido Ahí está Bomba Maso Vale, otro 3 puntitos Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Así que eso era una persona Persona El poder del alma Es otro yo Es el Significa máscara en latín Y persona en español Es la raíz del mundo Personalidad Así que hay ángeles y demonios En el alma de la gente Es eso Es una forma poética De decirlo, sí Cuando uno Combate el fuego Con el fuego Para No, como Como si uno combatiese el fuego Con el fuego Combatiremos demonios Con demonios No sé No sé cuál es la razón Pero Pero debería Resultar útil Ok Si eso es lo que Tenemos que hacer Hagámoslo Vale Tenemos que Tendremos que Rescatar a ese idiota Vamos Naoya ¿Cómo? Ah va Vale A ver si me dejan ir Al Al centro comercial Vamos a la Velvet Room Y lo dejamos por hoy Mierda Upa Cuidado Contacto A estos tipos Vamos a meterle Cringe Lie Flatter Music No, no le gusta No Ok Vale Vamos a meterle Una cancioncita A ver qué tal Nada más enfadar el todo Y a ver El lagarto Este Gloomy Tímido Persuade Invite Se asusta Cantamos Se enfada Tarcan Ojo Mierda Ojo Lo tenemos Spelcar Dabuti Vale Vale, vale, vale Aquí estaba Joy Street Y Velvet Room A ver si está ya abierta Mierda Joder ¿Cuándo podía entrar, tío? En cualquier caso Vamos a irnos aquí Al arbolito Vamos a guardar la partida Mi idea era entrar a Velvet Room Con A ver cómo le digo Tengo que dejar un poquillo ahí Las personas que teníamos y tal A ver si podíamos hacer Alguna fusioncilla O equiparnos algo Pero No va a poder ser de momento Así que Vamos A guardar la partida Y Si seguís viendo Personas Es que he seguido la partida Si No seguís viendo personas Es que aquí acaba esto Es parte del especial Halloween ¿Vale? No es una serie Que probablemente haya series más adelante de esto Porque Es un juego que me encanta Y bueno Espero que os hayan gustado Estos vídeos Porque no va a ser solo uno Si es así Dejadle un like a este A los anteriores Suscribiros y tal Y va a venir más contenido de personas Dentro de poco Ya he decidido Sobre la marcha Que subiré algo de Persona 2 también Y Los vídeos que dije hace ya Unos cuantos Días O incluso semanas Descogieron personas Explicó un poquito su origen Su mitología y tal Y Y bueno Hay más cositas Hay la propia serie de Persona 5 Strikers Que a ver si la continuamos Nada Nos vemos en el siguiente Por cierto Antes de eso Ya habéis visto que esto es muy distinto A las siguientes personas Así que Espero que os haya gustado Y Pero esta vez no estoy hablando del vídeo Estoy hablando del juego Y que les deis una oportunidad Sobre todo si os gustan los RPG Coño Dos horas Veintidós Cuidado Si os gustan los RPG Darle una oportunidad Que os guste la saga Persona Y solo habéis jugado a los más modernos Darle una oportunidad a estos Que os guste Shin Megami Tensei Y nunca habéis entrado en la saga Persona Darle también la oportunidad No tiene por qué empezar por el primero Pero Podría ser lo suyo Es interesante Si a estas alturas de la película Todavía no Hombre Que me dice Que el que está haciendo esto Quizás Iba a salir Mañana o pasado El Persona 6 Pues bueno Puedes empezar por el Persona 6 Y ya está Tranquilo Pero Así en un momento más normal Que no haya ningún lanzamiento En la saga y tal Pues empezar por el 1 Puede ser una muy buena idea Cosa que yo no hice Pero Recomiendo igualmente ¿Vale? Yo empecé por el 4 De hecho jugué el 4 El 2 No El 4 El 3 El 1 El 2 No me lo pasé El 5 Y aquí estamos Vale Al final me he enrollado más de la cuenta Básicamente No sé si seguiré con este juego En cualquier caso Algún día Habrá serie de Persona 1 Estoy segurísimo Y Si os ha gustado Pues dejáis un like O suscribís Comentáis este vídeo Y los anteriores De Persona Esperad más contenido De la saga Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau Chau Chau